La botánica y la flora correntina sale a la comunidad a través del trabajo con los museos. Este es un proyecto conjunto de la Facultad de Ciencias Agrarias y el Instituto de Botánica del Nordeste. La botánica microscópica es el tema que presentamos hoy. Este es un proyecto de la Universidad en el Medio. Soy Ana María González, soy docente de la Universidad Nacional del Nordeste e investigadora del Instituto de Botánica del Nordeste. En esta oportunidad les voy a mostrar la maravilla que hay detrás de lo pequeño. Pero tenemos que empezar viendo cómo hacemos para ver más grande aquello que es pequeño. Para eso usamos microscopios. Existen tres tipos de microscopios que están a disposición de los investigadores y científicos. Uno de ellos se llama comúnmente lupa. Su nombre técnico es microscopio estereoscópico. Este equipo nos permite ver muestras con un tamaño hasta 0.5 milímetros. Con él podemos apreciar detalles que a simple vista no se ven bien. Luego tenemos los microscopios ópticos. Estos usan la luz de una pequeña lámpara y ya nos dejan ver un tamaño hasta las micras, es decir, a milésimas de milímetro. Para ver un material vegetal o animal en estos equipos hay que incluir estos pequeños preparados y cortarlos. Hay que darles tinciones especiales y ponerlos en un portaobjeto. Luego tenemos los microscopios electrónicos. Aquí en la Universidad Nacional del Nordeste tenemos un microscopio electrónico de barrido. Este gran equipo ya nos permite ver desde milímetros hasta nanómetros, es decir, aquellas cosas tan pequeñas que ni siquiera con un microscopio óptico podremos analizar. Es decir, todo es una cuestión de escala. De la simple vista, de lo llamado macro, nos podemos ir a lo micro y también a lo nano, porque podemos bajar el tamaño de lo que estamos viendo en nuestro sistema métrico decimal. Recordemos que los centímetros o los milímetros podemos ver a simple vista, pero las micras o los nanómetros no son visibles a nuestros ojos. Ahora quiero mostrarles una serie de imágenes de lo que los investigadores vemos cotidianamente en estos equipos. Y me voy a enfocar en las células vegetales, que son aquellas a las cuales me dedico. Las células vegetales tienen típicamente una pared que las rodea, en el interior está el citoplasma y una gran organela es el núcleo. Si se miran las células con microscopio electrónico de barrido, son fotos en blanco y negro. Sin embargo, los investigadores podemos retocar digitalmente estas fotografías dándole colores falsos, pero colores que sirven para ser más atractiva visualmente en las imágenes. Las células vegetales se caracterizan por tener una pared que rodea a todo el contenido o citoplasma. Durante muchos años y años de investigación, la pregunta fue de qué estaba hecha esta pared. Esta pared, cuando se mira al microscopio electrónico, se ve que está constituida de fibras. Estas pequeñas fibras entrecruzadas son de una sustancia que se llama celulosa. Ahora, esta celulosa, en realidad, cada fibra está hecha de cadenas de una molécula de azúcar. Es una cadena de glucosa. Con estas fibras de celulosa, por ejemplo, se hacen los papeles sobre los cuales ustedes pueden escribir. Ahora quiero mostrarles una serie de plantas y embeberlos en la parte microscópica de ellas. Empecemos con una planta muy común en nuestra ciudad. Se llama clavel del aire. Su nombre científico es tilansia. Estas son plantas epífitas. Es decir, viven arriba de otras, toman el agua de la lluvia o de la humedad ambiente, inclusive pueden estar arriba de alambres. Entonces, no toman nada de otra planta si es que están apoyadas. ¿Qué podemos ver de una tilansia de un clavel del aire cuando analizamos con microscopio electrónico de barrido? Acá empieza la maravilla. Toda la superficie de las hojas del clavel del aire está cubierta de unas escamas. Estas escamas, en realidad, son pelos. Estos pequeños pelos tienen la capacidad de tomar la humedad del ambiente, ya que estas plantas no tienen sus raíces en el suelo como las demás. Si miramos con más aumento uno de estos pelos, vemos que el interior de él tiene un diseño simétrico muy bonito. Esta zona del pelo se llama escudo. Si miramos ese mismo pelo con un microscopio óptico, aparece otra cantidad de cosas hermosas. Aquí vemos el escudo y todas las células que las rodean se llaman alas. Este microscopio está enfocado con un filtro especial que gira la luz en distintas direcciones. Si miramos con un microscopio óptico, sin ese filtro polarizador, podemos ver también el escudo y las alas de estos pelos peltados del clavel del aire. Ahora, si sacamos esos pelos, ¿qué hay debajo? ¿Qué hay en la epidermis de las hojas? Allí vamos a encontrar los estomas. Estos pequeños células que dejan un orificio, por ahí entra el dióxido de carbono para que la planta haga fotosíntesis y luego expulsa el oxígeno a la atmósfera, gracias al cual nosotros podemos respirar. Ahora, estamos hablando de pelo, pero ¿sabías que hay plantas que tienen pelos que no los podemos ver a simple vista? Hay dos o tres plantas que crecen en nuestra ciudad. Esta se llama uña de gato. Es una enredadera. Esta foto fue tomada en la costanera de Corrientes. Tiene unas flores amarillas muy bonitas. Es una enredadera, es decir, una planta que se las ingenia para trepar para llegar a la luz. Y lo hace con unas estructuras que se llaman zarcillos. Parecen las uñas de gato, de ahí el nombre común de esta enredadera. Ahora, si miramos sus hojas, que parecen muy lisas a simple vista, al microscopio electrónico nos muestra que tienen pelos. Hay unos pelos que parecen unos platos. Se llaman pelos glandulares. Y hay otros pelitos que son alargados. Estos se llaman pelos simples. También esta hoja tiene grupitos de pelos al lado de las venas de la hoja. Dentro de estos pelos se esconden bichitos. Otra enredadera que tiene pelos ocultos a simple vista es esta que se llama enredadera de trompeta. Su nombre científico es Kamsis. Al mirar las hojas también tiene dos tipos de pelos. Pelos simples y otros pelos glandulares que, fíjense, parece una galletita. Algunos pelos, en realidad, tienen varios brazos. Parecen unas estrellas. Se reciben el nombre de pelos estrellados. En el lapacho amarillo hay dos tipos de pelos, estrellados y glandulares. Y hay tanta cantidad de pelo que, a simple vista, la hoja parece un terciopelo. Pero también podemos ver estos pelos glandulares al microscopio óptico. Es decir, mirar cuántas células tienen y cómo esas células están organizadas. ¿Qué les parece si ahora podemos mirar al microscopio una de nuestras plantas acuáticas más emblemáticas? Esta planta se llama irupé. Es una planta que tiene sus hojas flotantes. Crece en esteros, bañado y es el emblema, tal vez, de nuestros esteros de libera. Las grandes hojas flotan. Entonces, al microscopio podemos analizar el porqué. Dentro de la hoja, mirando con microscopio electrónico de barrido, podemos ver que hay estas células estrelladas. Un conjunto de células forma un tejido y en los espacios, en las cavidades que deja, se acumula el aire. De esta manera, el irupé logra flotar. Este conjunto de células que acumula aire se llama aerénquima. Dentro del irupé y entre medio de estas células de la aerénquima, también hay células que tienen cristales. Estos cristales parecen paquetes de agujas. Son muy bonitos al microscopio. Y si miramos la superficie de la hoja de irupé, podremos saber también por qué esta hoja, a pesar de estar en el agua, no se moja. La superficie de la epidermis está cubierta de una cutícula, que se ve aquí en la foto como pequeñas arrugas. También, la hoja, por supuesto, tiene estomas. ¿Recuerdan la fotosíntesis? Por estos estomas entra el dióxido de carbono y luego se libera el oxígeno. También, entre medio de estas cámaras de aire, hay unas células estrelladas. Reciben el nombre de astroesclereida. Sus extremos tan puntiagudos hacen que a ningún animal le guste masticar las hojas del irupé. Otra planta acuática, también famosa, no por lo grande, sino en este caso por ser muy pequeñita, es una que se llama lenteja de agua. Sus hojitas tienen apenas un centímetro de tamaño. Su nombre científico es Salvinia biloba. ¿Cómo hace para flotar esta planta? La hoja está cubierta de pelos muy extraños. Cada pelo parece la mano de un esqueleto, solo que es un esqueleto de cuatro dedos. Estos pelitos atrapan cada uno un globo de aire. De esta manera, la lenteja de agua flota y es imposible sumergirla. ¿Te gustó conocer el mundo oculto de la botánica? Esta presentación que se llama la botánica microscópica. Si te gustó esto, podrías estudiar algunas carreras y dedicarte a ellas. Las carreras en las cuales puedes analizar esto son Ingeniería Agronómica en la Facultad de Ciencias Agrarias, carrera que yo hice al terminar el colegio secundario. También podrías estudiar Licenciatura en Biología. Eso se estudia en la Facultad de Ciencias Exactas. Ambas carreras son de la Universidad Nacional del Nordeste. Y si cuando termines estas carreras quieres ser un científico o una científica como yo, te invitamos a que vengas a trabajar al Instituto de Botánica del Nordeste. Está en la ciudad de Corrientes, en la calle Sargento Cabral, al 2100. Espero que esta presentación les haya gustado. Recuerden que esto es un proyecto de la Universidad en el Medio, de la Universidad Nacional del Nordeste. Hasta pronto.